Yo no voy a designar a mi suceso, va a ser el pueblo. Y no voy a designar tampoco al candidato de mi partido. A veces contribuyo, pero no en horas de labores. Después de las ocho de la noche me reúno y no aquí, sino afuera. Es que estuvimos muy bien, hablamos de la necesidad de mantener la unidad para garantizar la transformación de México. Que no haya rupturas y no tiene por qué haber. Porque si es piso parejo, si no hay dedazo, en el caso de Morena, con una encuesta. Y bueno, ahí están los resultados. No ha habido rupturas, muy pocas, muy pocas y triunfos. Me llama mucho la atención y además, qué bueno, que ya los del bloque opositor también están hablando de que creo que el lunes van a dar a conocer criterios de elección. Sí deberán ser entonces denuncias definitivas a los cargos para evitar que si no quedan, no regresen nada. Pues eso se va a acordar en el consejo de Morena, el domingo. Y hay que esperar el domingo para ver las reglas. Ayer mismo el propio Ricardo Monreal decía que desde hace dos años el piso no había sido parejo, había tenido algunas fisuras. No creo que haya dicho eso, pero no, no ha habido preferencia por nadie. No se han cargado los dados, las cartas no están marcadas. Es democracia y es mandar muy lejos. El tapado, el destapado, el dedazo, el acarreo, la cargada. No se han cargado los dados, la cargada, la cargada, la cargada, la cargada, la cargada, la cargada.